El teletrabajo ha crecido un 50% desde el año 2020. Con la llegada de la pandemia, cada vez más profesionales han empezado a replantearse su forma de trabajar. Y a ello se le suman los nómadas digitales, personas que deciden trabajar mientras viajan. Con todos ellos está creciendo un segmento que antes no se planteaba. Y es por ello por lo que Alicante, ciudad que vive del turismo, ha decidido celebrar el primer congreso internacional con el lema Alicante, destino de teletrabajo y de nómadas digitales. Alicante y provincia son destinos reconocidos mundialmente como destinos turísticos ideales. Desde hace algunos años, algunos emprendedores y empresarios trabajan duramente a nivel nacional como internacional para que Alicante también se convierta en un destino ideal para el teletrabajo y para todos aquellos nómadas digitales. Y es por eso el motivo de este congreso, quienes pretenden escuchar y atender todos aquellos intereses de los expertos para que Alicante se convierta en una ciudad ideal para el teletrabajo y para vivir. Este primer congreso que tenemos el placer de organizar junto con Fundeum, hace que sea tener ese altavoz, esa proyección que queremos de Alicante, como ese sitio donde puedas trabajar tan a gusto como disfrutar. Además de que en Alicante se están desarrollando muchísimos espacios de co-working y de co-living que darán ese servicio y harán mucho más fácil encontrar un lugar de trabajo y de donde poder desarrollar tus funciones laborales. El congreso se celebrará el próximo 3 de junio de forma presencial y online en la Universidad de Alicante. Un congreso que busca posicionar a la ciudad y a la provincia como destino permanente de teletrabajo y de nómadas digitales. En Alicante, como sabéis, estamos trabajando en un desarrollo tecnológico que nos va a hacer también ser referente. Estamos con proyectos tanto como Distrito Digital como con Alicante Futura, estamos apostando por el desarrollo tecnológico en materia, sobre todo, pues eso, de desarrollo tecnológico. Además de que la calidad de vida, esa calidad de vida que mencionaba antes de Mediterránea, con los bajos costes, pues hace que sea aún más atractiva. Antonio Fernández, presidente de la Fundación Fundeu, ha afirmado que el mundo está cambiando y acelerándose y es por eso por lo que la ciudad tiene que adaptarse. Para la provincia de Alicante y para Alicante es estratégico. Estratégico porque el futuro de los viajes y del turismo va a ir unido al trabajo mucho más de lo que hasta ahora ha sido. Porque ese es el concepto del que está trabajando en el mundo digital. Durante el congreso tendrán lugar diversas ponencias para analizar la situación del sector, pero la vicealcaldesa ya ha adelantado que se está trabajando duramente para conseguir que Alicante sea destino permanente para el teletrabajo, algo que beneficiaría la economía de muchos sectores de la ciudad.